Muy buenas tardes, muy buenas noches. Esta es la segunda llamada. En unas horas, este fin de semana, imágenes que España ha esperado muchos años para ver. Haremos justicia. Justicia para las niñas de Alcácer. Justicia para todas las que han sufrido lo que ellas sufrieron. Soy su amigo, enemigo, el conspirador. Y lo único que me interesa es que a Miri, Antoñi y de Cire, Gloria Martínez Ruiz, Marta del Castillo Casanueva, la niña de Sevilla, Vicky y Manolita de Aguilar de Campo, a todas ellas les hagan justicia. Justicia para todas ellas. Justicia para las niñas de Alcácer. Estén listos. Haremos justicia. Justicia para todas ellas. Justicia para las niñas de Alcácer. Justicia para las niñas de Alcácer. Justicia para las niñas de Alcácer.